¡Apaga tu sed de vacaciones! En Hayat Regencia Acapulco, refrescate por solo 140 nuevos pesos por persona, en habitación doble. Disfruta en grande del sol, la paz y el toque Hayat. No te quedes sediento. Reserva los teléfonos 666-7878 en el Distrito Federal. Lada sin costo, 91-800-00500. En Acapulco, 91-800-09-123. ¡Haya! ¡Gracias!